¡Suscríbete! 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 de monja aquí, pero se fue en culada. Vamos a mi bro en baps, así no. Tu movie es de ciencia ficción y no Asimov. Aquí no puedes entrar, así que ponle ganas. Te hacen correr como en la San Silvestre Vallecana. Podrías estar pa' mí, pero prefiero estar pa' ti, porque si llamo a mi Seven, se oye shots como M.O.P. ¡Seynua! ¡Brrrra! ¡Seynua! ¡Brrrra! ¡Seynua! ¡Brrrra! ¡Seynua! 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 ¡Como! ¡Como! ¡Seynua! 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 Te osvío, tadao.